Polifacetas, el resumen informativo del Poli. Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para las seis decanaturas de nuestra institución. En el transcurso de los próximos días, el Comité de Garantías Electorales expedirá la certificación de los aspirantes que cumplen los requisitos para el cargo. El proceso de elección de los seis decanos con que cuenta la institución politécnico colombiana Jaime Sazacadavid arrancó el pasado lunes 24, el proceso de inscripción y va hasta el 10 de marzo. Los días 11 y 12 se hará revisión de todos los documentos arrimados por los candidatos, el 13 tendrán un espacio para interponer algún tipo de reclamación, el 18 serán escuchados en la plenaria del Honorable Consejo Directivo. Posterior a esta sesión del Honorable Consejo Directivo, se tendrán ocho días por parte de la rectoría para designar las personas que van a ocupar los cargos de decanos dentro de este periodo del señor rector Libardo Álvarez Lópera. Estos nuevos decanos llegarán a cumplir un importante rol en la gestión de la docencia, la investigación y la extensión como fuentes misionales de nuestra institución. Policrio, un diluyente para semen equino desarrollado por miembros del Grupo de Investigación en Biotecnología Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias, ha recibido la patente europea de su producto, lo que se suma a las patentes otorgadas por Argentina y Estados Unidos, además de la concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Esta solución optimiza la conservación de espermatozoides, mejorando su capacidad de fecundación, proceso que demuestra el aprovechamiento de nuestros espacios académicos como laboratorios y granjas. Nuestra institución continúa avanzando en las iniciativas para alcanzar la acreditación institucional, que es un proceso mediante el cual el Estado reconoce la calidad de los programas académicos, la organización y el cumplimiento de la función social. Iniciamos este proceso en el que estamos y que nos llevará todo este año, que es autoavaluación institucional, y que consiste en identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento a través de unos procesos sistemáticos y organizados de reflexión que nos permitirán valorar los indicadores o los aspectos que están relacionados con la calidad institucional y que están instaurados por norma, por el CNA y por el Ministerio de Educación Nacional. Apostarle a la acreditación institucional contribuye a la consolidación de una educación para vivir mejor. La Vicerrectoría de Docencia e Investigación a través de la Coordinación de Admisiones y Programación Académica pone a disposición la aplicación para el trámite de grados que permite realizar todas las etapas del proceso a través de la página web. La aplicación estará disponible las 24 horas del día y la oficina ofrecerá monitoreo y atención permanentes a través del correo solicitudgrados arroba el poli punto edu punto co. El Comité Universidad de Empresa-Estado inició los procesos de preparación para los retos empresariales del semestre 2021. En total se asumirán 15 retos por parte de grupos interdisciplinarios de trabajo en los que participan estudiantes, graduados y docentes. Las pruebas a ver es el examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior que es aplicado directamente por el ICFES. La presentación de este examen es un requisito obligatorio para graduarse de pregrado y la podrán presentar solo estudiantes que tengan aprobado más del 75% de los créditos académicos del programa. Consulte las fechas y tarifas establecidas en nuestra página web www.politecnicojic.edu.co Hasta aquí este boletín informativo con un resumen del acontecer politécnico. Espéranos cada jueves.